Cuando va a un barrio y hace una reunión de seguridad con los vecinos, lo primero que pide la gente es un semáforo. Y resulta que gran parte de los muertos o lesionados graves que tenemos, las tenemos en la esquina semáforizada. El accidente de tránsito que esta mañana le costó la vida a un joven de 23 años pone nuevamente en debate el tema de los semáforos. La municipalidad considera que más que semáforos, lo que falta es mayor conciencia de parte de los conductores. Uno de los usuarios no respetó lo que la luz de tránsito le indicaba, que en el caso de las madrugadas, y esto es bueno aclarárselo a la gente, cuando uno ve un semáforo intermitente rojo en un sentido y amarillo en otro, no es que el semáforo no está funcionando, está indicando que quien tiene la intermitencia en rojo a su frente tiene un cartel par, es decir, que debe detener la marcha porque se presupone que la otra vía tiene prioridad de paso respecto al que tiene intermitente en rojo. Pero quien tiene intermitente en amarillo también tiene el deber de precaución, es decir, de moderar la velocidad en una encrucijada. Lamentablemente, lamentablemente, algunos de los conductores o ambos incumplieron lo que la luz del semáforo le indicaba y tuvimos este lamentable resultado. Otro tema que según la municipalidad influye y mucho en la magnitud de los siniestros urbanos es la velocidad. Las velocidades en la ciudad, yo siempre cuento o digo que la velocidad máxima que se puede circular en zona urbana, que es en avenidas, es de 60 kilómetros por hora, en calles 40, en pasoniveles 20 kilómetros y en entorno de escuelas 30. Y siempre digo que la velocidad máxima en ciudad es 60 kilómetros por hora porque circular por encima, si uno atropella a una persona por encima de su umbral de velocidad, a 60 kilómetros la probabilidad de sobrevida es de un 65-70%, por encima de 65, el 90% de los casos termina siendo fatal y por encima de 65 ya es muy difícil encontrar ilesos en los siniestros. Por eso es que se recomienda en zona urbana moderar la velocidad porque si no respetamos los límites de velocidad, que es la norma básica de la convivencia, los resultados son los que lamentablemente luego recogemos las estadísticas anuales en la ciudad. Sí, 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 sí Gracias.